Bueno, ahora vamos a utilizar el teclado con CONTACT 5 Bueno, ¿qué es el CONTACT 5? Principalmente vamos a decir que el CONTACT 5 es lo que podemos denominar Es un instrumento virtual en el cual vamos a meter nosotros cualquier sonido Ya en ese programa lo podemos descargar de internet y nos vienen los sonidos preformados Y nosotros podemos agregar los sonidos Podemos encontrar las librerías de diferentes teclados como es el Roland D50 El Core Triton, el Roland Phantom Entonces, bueno, ahora vamos a probar algunos sonidos para ver como que tal es el rendimiento Este es un controlador MIDI, como ya dije Bueno, ahora vamos a probarlo, ¿no? Tenemos diferentes sonidos, como por ejemplo el sonido de Roland D50 En este caso, a ver, tenemos primero un saxo Trompeta Trompeta Es otro sonido del Roland D50 Trompeta El BIS El sonido más conocido El BIS El BIS El BIS El BIS Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido que usa Alaska Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Acordeón también Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Este, el calliope Otro sonido es el Bueno disculpen si no se tocan muy bien, recién me compré el teclado y no he practicado casi nada, estoy diciendo más que nada el review para que vean como es de útil este teclado, en diferentes controladores, como es el contact 5, también lo podemos usar en FL Studio y muchos más, estos solamente son algunos sonidos y los he programado en esta parte, este también lo voy a enseñar en otro tutorial, que va a salir ahí mismo como se llama en el video, si ustedes lo quieren ver como ven es un buen teclado, ya próximamente les enseñare como para que se descarguen los sonidos y bueno, si lo quieren comprar les recomiendo porque es muy bueno, no pesa mucho y tiene una buena calidad ya 1 2 Gracias.